Este lugar se llama Establecimiento Cuestre Nogal, es una escuela de equitación donde practicamos salto y enseñamos a los chicos a andar a caballo, trabajamos con chicos discapacitados también, y en fin. ¿Ustedes han tenido un robo en los últimos días? Tal cual, el día lunes entraron por la parte de atrás, cortaron el tejido y se robaron dos caballos, uno de los cuales era una de las yeguas de la escuela que montaban los chicos. Lo que para nosotros es, los chicos están muy mal, sobre todo sabiendo el destino que puede tener, que laten a un carro, que la maten para comérsela, eso es lo que pasa con los caballos que roban acá, para nadie en todos lados. ¿Cuántos caballos tienen ustedes aquí? Nosotros tenemos 27 caballos, pero acá hay caballos en pensión, hay caballos que son de otros chicos, hay caballos de salto, y particularmente estos caballitos eran de la escuela. Formar un caballito para que pueda trabajar con chicos, que sea confiable, que los chicos lo puedan manejar, lleva muchos años, o sea que el valor que tiene es relativo. Bueno, hacemos un llamado a la solidaridad, la gente que pueda, vamos a exhibir unas fotos, y cualquiera que las vea, que pueda dar alguna información. El lugar donde se encuentra este predio es Calle Balvin, 1648, y voy a dar un celular, 156-22-90-18. Pueden llamar, dando cualquier dato, preservando su identidad, no importa, si hay que pagar algún rescate, lo podemos pagar. El tema es poder recuperar esos caballos, fundamentalmente para eso, para darle una vida mejor de la que les va a tocar. Gracias. 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 Gracias.